Música Quisiera describir nuestros cursos de verano 2016 en IMDOSOC retomando algunas de las experiencias que nos han compartido los alumnos Soy chilena y el curso es excelente en realidad yo también doy taller de economía solidaria y vine para conocer la realidad, como ustedes ven la economía solidaria aquí en México El curso me parece formidable Las herramientas son variadas, son muchas la accesibilidad es fenomenal y sobre todo la facilitación de los expositores se me hace de mucha profesionalidad Muy enriquecedor, me llevo muchísimo para poder seguir trabajando en mi institución Yo creo que ya nos vamos con un poquito de más visión para poder colaborar más en el arquitecto de Tlanepantla y apoyar más a la sociedad y a los padres Tuvimos cursos sobre análisis de la realidad cursos sobre derechos humanos, cursos para jóvenes, sobre temas de ecología diplomados con aspectos teológicos y a la vez sociales en donde quisimos trabajar sobre la justicia y la misericordia en este año de la misericordia Tuvimos nuestro curso fuerte que es el de pensamiento social cristiano en dos grupos diferentes Uno con seminaristas y sacerdotes de toda la república y otro con un grupo mucho más variado, con laicos, con igual sacerdotes, seminaristas, mujeres, religiosas sobre todo como laicos comprometidos y sabemos que como bautizados tenemos una gran responsabilidad responsabilidad de participación en todos los ambientes y uno de esos ambientes es la política Me sorprendió muchísimo ver tanto muchachos joven y donde ustedes conformaron una serie de talleres que tienen una aplicación social al 100% Realmente ustedes están en sintonía con lo que el Papa Francisco está pidiendo Nos hace como entender qué tipo de sociedad tenemos que construir y hacia dónde tenemos que formar estos entes que están a nuestro cargo por el momento Alguna persona dijo se está viviendo un sueño donde no venimos a compartir cómo rezar sino un sueño donde venimos a compartir sobre la realidad donde venimos a compartir cómo trabajar, cómo expresar y cómo darnos a conocer entre nosotros lo que estamos trabajando respecto a lo social Había gente de incluso diferentes países gente de diferentes estados Cuando nosotros cambiamos nuestro chip de juzgadores, de autoridades y nos ponemos con el mal la generación de riqueza a través de las empresas no va a resolver la problemática humana de los trabajadores He dado el curso de Economía Social de Mercado en el contexto de la globalización y la verdad es que ha sido un curso muy interesante hay que pensar globalmente y actuar localmente El derecho a la salud es una expresión legal de un bien común que la salud tiene que ser un bien que no sea individual sino que debe de ser garantizado para todos Las explicaciones han sido muy claras y nos sirve un poco para aumentar nuestra cultura general sobre lo que es la economía global y qué medidas podemos tomar también como ciudadanos al respecto Yo doy clases en la Ibero, entonces mucho del material que hemos visto aquí me sirve para replicarlo con mis alumnos en la universidad La formación que han tenido aquí en el INDOSOC les permite tener herramientas puesto que no nada más es entrar y dar una ayuda sino poder crear estructuras que favorezcan que esta ayuda llegue a más gente que se pueda replicar, que tenga un mayor impacto, que tenga una mayor resonancia dentro de la gente, dentro de las comunidades, dentro de la iglesia Yo venía con una expectativa de un curso bastante superficial sobre el análisis de la realidad en México y creo que las herramientas que nos dieron nos ayudan a ver nuestra teoría de realidad un poquito más, de una forma, ahora sí que un poquito más confrontacional Yo aprendí a aplicar en forma práctica lo que es el ver, juzgar y actuar He dado clases de este tema, entonces me interesó mucho, me enteré de él en el Facebook y me animé mucho a venir, me llamó mucho la atención la figura del expositor y de luego la tradición del INDOSOC, entonces por eso me animé a venir a tomar el curso Nuestro gran reto es seguir trabajando, no solamente en verano, seguir trabajando todo el año seguir trabajando con todas las comunidades, con toda la gente que conformamos este gran trabajo del INDOSOC Gracias a todos los que asistieron al verano 2016 y ojalá que podamos seguir contando con muchos más alumnos durante el año y para el próximo verano 2017, porque nuestra iglesia nos necesita El bien común se construye y todos tenemos una responsabilidad en construirlo Siempre hacemos mucho énfasis que lo seguiremos haciendo, de que no nos queremos en la parte académica Salgamos, hay muchísimo trabajo, cada quien su ámbito de responsabilidad puede construir este bien común Salgamos, hay mucho trabajo, cada quien su ámbito de responsabilidad puede construir este bien común Salgamos, hay mucho trabajo, cada quien su ámbito de responsabilidad puede construirlo